En unos minutos vamos a tener una reunión con la Junta Directiva del Linares Deportivo. Y queremos hablar de dos temas importantes, que es una parte, lo que nosotros llevamos en nuestro programa electoral para las elecciones del 28 de mayo, y por otra parte, respecto al tema de la rehabilitación del linarejo. Quería comunicaros que algo que les vamos a decir a ellos es que en el programa electoral nosotros siempre hemos apostado, el Partido Popular, por trabajar junto con el equipo del Linares Deportivo, por darles las mejores posibilidades y facilitarles todo aquello que ellos puedan necesitar. Prueba de ello ha sido como cuando asumimos el Gobierno nos pusimos en marcha, trabajando junto con la Junta de Andalucía, para que se pudiese hacer esa rehabilitación tan necesaria en el estadio del linarejo. Y cómo a final de diciembre del 2021 fue una realidad que la Junta de Andalucía, el Gobierno de Juan Manuel Moreno, hizo que los 9,1 millones de euros pasasen a formar parte como una subvención extraordinaria de la Arca del Ayuntamiento. Para nosotros es un problema el que en estos 16 meses no se haya hecho absolutamente nada por parte del actual equipo de Gobierno. Es verdad que el equipo de Gobierno lleva 10 meses, pero estos 16, 10 de ellos, creemos que están engañando a los linareses, engañando a los aficionados del Linares Deportivo, porque han parado completamente todo aquello que nosotros como equipo de Gobierno, y que ahora Raúl os explicará. Entonces nosotros exigimos al equipo de Gobierno que se pongan a trabajar, porque por desgracia hace una semana, cuando el Linares jugó con el Córdoba, pues tuvimos conocimiento de que había habido un incidente por las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones del campo de fútbol. Por lo tanto, queremos que de verdad se pongan a trabajar de una vez por todas, para que se le dé la solución inminente a la rehabilitación del linarejo. Y luego, por otro lado, como os decía, nosotros siempre hemos apostado por ayudar al equipo, un equipo que además de toda la provincia es el que está en la categoría superior, y vamos a decirles que nuestro programa electoral, si conseguimos gobernar durante los cuatro años que estemos en el Gobierno, van a tener una ayuda de 500.000 euros durante toda la corporación, es decir, los cuatro años de corporación, durante los cuatro años se dividirá a 125.000 euros aproximadamente al año, para que nuestro equipo del Linares, debido a la categoría que tiene, que tenga la solvencia suficiente para poder acometer una serie de necesidades que ellos puedan tener. Y esta es un poco la idea, la parte más importante de nuestro programa electoral respecto a nuestro club, a Linares Deportivo. Muchas gracias. El pliego de condiciones para la licitación del campo de fútbol de esta ciudad se quedó terminado el 4 de julio. Y que si, ahora cuando he visto que el Ayuntamiento ha hecho un comunicado diciendo que se están cumpliendo los plazos, simplemente decir que están engañando a los ciudadanos, que los plazos se han alargado de forma inequívoca, adrede, y lo único que hay que hacer es entrar en el portal de contratación del Estado y ver qué es lo que ocurrió con ese contrato. Efectivamente, alguien podrá decir que se empezó a trabajar, bueno, llegó el 31 de diciembre, llegó la subvención, decidimos priorizar la demolición de Santana, porque creíamos que también era importantísimo, y en abril había quedado terminado todo el PECAP, es decir, todo el pliego de prescripciones y condiciones para la licitación del contrato de Santana, de ese ya hablaremos otro día, y decidimos priorizar los presupuestos de la ciudad, porque creo que era lo más importante que había, y que alguien se encargó de frenar aquella aprobación de presupuestos que también le hubieran venido a la ciudad. La realidad es que a primeros de mayo se hace el inicio de expediente, la retención de crédito, y se elaboran los empleados de prescripciones técnicas, los de prescripciones administrativas, y todo se queda terminado, incluso el informe de secretaría, el 4 de julio, justo un día antes de la moción de censura. Lo único que tenían que hacer al día siguiente era esperar el informe de fiscalización por parte de la intervención y publicarlo. El informe de fiscalización de intervención llega el 2 de agosto, y hasta ahí. A partir de ahí no se hace absolutamente nada. Lo único que se hace es empezar un bodevil de idas, venidas, voy a pedir una prórroga, voy a cambiar el sitio, no, esto no me gusta, anexo sí, anexo no, durante tres meses. Bueno, quiero recordar que llegó aquí el delegado del Gobierno y le recordó al señor Perales que la subvención decía lo que decía, que es para remodelar el estadio de Linarejo, ni para cambiarlo, ni para hacer uno nuevo, ni para poner, era solo y exclusivamente para eso. ¿Y qué ocurre? Que el 3 de noviembre se publica ese contrato. ¿Y cuál se publica? Exactamente el mismo que habíamos dejado terminado el 4 de julio. El mismo, tres meses después, porque a alguien no le interesaba que ese pliego estuviera, ese contrato estuviera licitado en tiempo y forma, porque hubiéramos llegado a este momento con todo o con todas las obras empezadas. Pero hay algo que es mucho más curioso y que nadie va a poder rebatirnos, y es que durante los meses de noviembre y diciembre, el Departamento de Contratación del Ayuntamiento trabaja muy bien y salen muchos contratos. Hemos de recordar que dejamos, por ejemplo, más de dos millones de euros para el tema de la zona de bajas emisiones. Todos esos contratos salen en noviembre y diciembre. Salen el de las infraestructuras ciclistas, las bicis eléctricas y los cargadores, los sistemas de control y gestión, los sistemas de señalética. En ese tiempo también sale el contrato de pavimentación, de ese ya hablaremos otro día, de las vicisitudes de ese contrato. Salen también los de vestuario de policía, salen los de vehículos híbridos. ¿Y saben qué característica tienen todos? Que todos salen por el procedimiento de urgencia. ¿Y cuál es el único contrato que no sale por el procedimiento de urgencia? El del pliego del proyecto para el campo de Linarejo. El proyecto, el que salgan por procedimiento de urgencia, quiere decir que se reducen los plazos a la mitad. Qué casualidad que el único que no sale así es este y que lo recuerde todo el mundo. El Departamento de Contratación puede trabajar a la velocidad que tenga que trabajar, pero las decisiones políticas son las que deciden si un contrato es urgente o no es urgente. Y el que ese contrato sea urgente o no es urgente es una decisión política. Solamente hay que recordar quién dirige el Departamento de Contratación, que es un área no delegada y que depende directamente de Javier Perales. Por tanto, creo que más claro que ese contrato se ha hecho todo lo posible por retrasarlo. Y miren las circunstancias que nos encontramos. Como bien dijo en su nota el Ayuntamiento, el día 22 de diciembre se adjudica y hasta el 18 de marzo me parece que no se le dice o no se le adjudica definitivamente a la empresa. Y luego se le ha dado un plazo para empezar a trabajar en él, para poder firmar el contrato. Y se firma el contrato a partir de mañana. Esperemos que sea mañana mismo. Yo he llegado a escuchar que ya estaban trabajando con la empresa. Yo espero que no estén trabajando con la empresa, porque el contrato todavía no se ha firmado. Por tanto, a partir de mañana empiezan a correr los plazos cinco meses. Nosotros les podemos asegurar que si estamos gobernando después de mayo, vamos a tratar de acelerar ese procedimiento lo más bien posible. Que cuando haya que licitar las obras para remodelar Linarejo, lo vamos a hacer por procedimiento de urgencia y de la forma más rápida posible. Porque creo que no es de recibo lo que los linarenses están sufriendo en este momento. No solo con el campo de fútbol, sino con muchísimos otros temas, contratos, que de verdad creo que no nos merecemos como ciudad. Así es que vamos a ponernos a trabajar todos y a ver si es verdad que Linarejo es una realidad lo más pronto posible.